Cinco familias del área de la Bahía resultaron beneficiadas con el programa conocido como Navidad de Ensueños. Se trata de un proyecto desarrollado por estudiantes universitarios para proporcionarles regalos y juguetes a familias de bajos ingresos económicos. Durante todo el año la organización recauda fondos para comprar lo que las personas más necesitan, justamente durante la época de fin de año. Pero enfatizan que lo más importante es motivar a los niños y jóvenes a asistir a la universidad.